Seguimos en la mesa de este jueves 6 de septiembre. Seguimos con Carlos Ramela, Esteban Valenti, Edgardo Rubianes y Hernán Bonilla. La policía detuvo el martes a Jairo Sosa, uno de los integrantes de la banda de narcotraficantes Los Chingas, que había anunciado que iba a matar al sociólogo Gustavo Leal, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana en el Ministerio del Interior. Ustedes saben, Leal viene coordinando todas las acciones de intervención del Estado en Los Palomares de Casavalle, donde Los Chingas, el año pasado, usurparon una cantidad de casas a punta de pistola, desplazaron de sus hogares a unas 200 personas. Según informó El Observador, ayer la policía montó un operativo para la captura del delincuente a partir del testimonio de testigos protegidos y la interceptación de llamadas en las que Sosa manifestaba esa intención, la de asesinar al jerarca. El delincuente es hijo de Mónica, líder de Los Chingas, que se encuentra presa desde el mes pasado por usurpación de vivienda y por robo de energía eléctrica y agua. Pero bueno, además tiene sus propios antecedentes. Según la policía, sería responsable al menos de dos homicidios. Uno de ellos, el de su abuelo, Waldemar Ross, a quien mató porque discrepaba con la estrategia de la banda de apropiarse de apartamentos del barrio bajo amenaza de muerte a los vecinos. Los Chingas, con este intento fallido de asesinato y planificado, demuestran que tienen un gran olfato. Porque si hay alguien que yo salvaría del Ministerio del Interior, de los pocos que salvaría, capaz que el único que salvaría, es Gustavo Leal. No, no, pero más no lo digo, es que vi en un Twitter, viste que yo soy mano larga. No tenía claro cómo iba a venir el tema, pero ahora lo veo. No, no, yo no lo pedí, yo no lo pedí, pero me parece buena idea. Primero porque se sume a otra cosa que ya está adquiriendo cambios, no pequeños, porque que planifiquen el asesinato de uno de los jerarcas principales del Ministerio del Interior. A ver, el sicariato está cambiando de clase. ¿Cómo está cambiando de clase el asalto del blindado en la calle, agraciada en frente al Palacio Legislativo, con fusiles de asalto cometido a las 18 y 30? Donde yo me puse a averiguar, y les voy a dar dos datitos, solo dos datitos. Datito uno, el que baja con la bolsa de dinero y el que lo acompaña y entra al banco, por reglamentación tiene que ir desarmado, así como lo oyen, desarmado. Quedan los escopeteros, que no es lo mismo tener una escopeta que tener un fusil de asalto. Yo vi las cápsulas que cayeron, tengo duda que sea 762-39 o 762-54, FAL o acá, es lo único, no es lo mismo. A los que le tiraron no tenían armas porque van sin armas. Segundo elemento, antes los guardias iban adentro del coche blindado, y por lo tanto iban adentro de un vehículo blindado, ahora van atrás en un coche común y silvestre, aquilado, sin blindaje. Por lo tanto, son los patos de la boda. Pero estamos hablando de Casavalle, estamos hablando de esta amenaza de muerte. No, pero es todo lo mismo, disculpame. Es decir, es un cambio de calidad de las bandas, es un cambio de calidad de las bandas. Y repito, leal es uno que da la cara, hace razonamientos en serio, profundos y no explicativos superficiales. Y además, se ve que se ha ganado, porque tocó un tema muy sensible, el odio de una de las bandas principales que asolaba, no solo esa zona, sino todo, porque hay que saber una cosa, las chingas operaban en todas las ciudades donde necesitaban operar, mataban en todos lados, y mataban hasta los parientes. Bueno, ¿quién sigue? Yo creo que, sin dominar tanto de calibres y de balas y de armas automáticas o de fusiles de guerra, Mientras Esteban hacía la descripción, Carlos miraba con una sonrisa socarrona. Que Esteban maneja. Yo creo que lo grave de este tema es que pone en evidencia a las cosas nuevas que nos empezamos a acostumbrar. Cómo el delito que avanza, cómo el delito institucional, grave, pesado, de narcotráfico, de bandas y demás, empieza a imponer sus códigos en nuestro país, y llega a cosas que hasta ahora leíamos en algunos cuentos o veíamos en algunas películas. Que era que la policía o los jerarcas públicos que trabajaban, a veces los jueces, que trabajaban en casos vinculados a esto, terminaban amenazados ellos, amenazados a su familia, y eventualmente en algún caso asesinados. O sea, esto es grave, esto es alarmante. Esto demuestra que el avance de este tipo de delincuencia es incontenible, nos va pasando por arriba y está llevando al país a conocer cosas increíbles. En este supuesto y en este caso, creo que lo único que corresponde es la solidaridad con el jerarca, y con la institución, el Ministerio Interior, porque evidentemente todos los uruguayos, más allá de banderas políticas, tenemos que estar preocupados, que gente que para bien o para mal está luchando para solucionar estos problemas, se vea enfrentado a estas situaciones tan graves y tan peligrosas, porque hay una amenaza de vida que uno no sabe si termina en uno, o termina en un hijo, o termina en la mujer, o termina donde termina. Es muy triste, es claramente consecuencia del avance de la delincuencia, y sobre todo de la delincuencia especial que está atrás de la droga y del crimen organizado. Y bueno, es una advertencia más para trabajar duramente, aunque la experiencia demuestra que más allá de errores y aciertos que se puedan señalar, en muchas partes del mundo este es un fenómeno que se instala a partir de la fuerza de la droga y que es muy difícil de derrotar. Yo creo que es parte del avance, pero también es la señal de que hay una forma de frenar ese avance. Y tiene que ver justamente con por qué ocurre esto de la amenaza a Gustavo Leal. Esto lo vimos en los últimos dos meses, que en el vocero en que se transformó Gustavo Leal de la política con respecto a la zona de Casavalle, la política pública, justamente hay una articulación en el relato que se conforma sobre elementos de seguridad, elementos sociales, elementos legales, trámites judiciales, o sea, uno observa que lo que se ha operado en los últimos dos meses, por lo menos lo que se lo hizo en forma pública, quizás por lo que uno ha escuchado ya tiene algún cierto tiempo, por lo menos desde antes del fin de año pasado, ya se había generado toda una movida para buscar información, para plantear alternativas de cómo enfrentar. Y yo creo que en este caso lo que justamente se expresa es eso, Leal, a través del vocero y de la expresión del vocero, de la política que se está desarrollando, uno veía una articulación que era tan planteada, cuestionada su carencia en el pasado. Y por lo tanto, ¿la respuesta cuál va a ser? La respuesta va a ser tratar de amenazar a esa política. Yo creo que justamente lo que hay que tratar, obviamente suele avisarnos con Gustavo en torno, que lo conozco personalmente, en torno a esta amenaza, pero además apoyar esa línea que hay que mantener y seguir avanzando, de articular la política en términos sociales, en términos de seguridad, en términos de distintos planos que la política tiene que desarrollar para tratar de dar respuesta a la problemática que está ahí. Que solamente es un punto, uno de los lugares, ha habido críticas como diciendo hay que hacer en muchos lados, sí, hay que hacer en muchos lados. Y yo creo que esta experiencia es una experiencia positiva, y la experiencia positiva va a traer esta respuesta de los narcos. Mira, hoy hay una nota sobre este tema y allí hablan autoridades policiales, no aparecen identificadas, fuentes del Ministerio Interior dicen que se considera que las amenazas a esa leal son consistentes con experiencias ocurridas en otros países. Primero, los narcotraficantes se atacan entre ellos, lo que explica el aumento en los ajustes de cuentas registrados en los últimos años, pero la evolución natural del fenómeno es que los delincuentes redireccionan sus ataques a las autoridades encargadas de la seguridad. Y a los periodistas. En los últimos años hubo amenazas contra jueces y fiscales vinculados a la lucha contra el crimen organizado. Pero además, para el gobierno también es una señal de que el operativo en ese barrio está teniendo éxito. Exacto. Las amenazas que derivaron en que la policía le pusieron a custodia, leal, se produjeron hora después de que el Ministerio Interior derrumbara, porque eso fue lo que ocurrió más recientemente, ¿no? El sábado se derrumbó una decena de viviendas en Los Palumares, entre ellas, entre ellas, nada menos, la de Mónica Sosa, ¿no? La casa de la madre. Que la pregunta que yo me hago, que surge a partir de esto, es cómo alguien que asesinó al abuelo se salva de ir a prisión porque lo mandan al Vilar de Bo, por insano mental, al mes es liberado y lo tenemos de nuevo en la vuelta. Entonces, acá no está fallando ni la política de seguridad, no falla el Ministerio Interior, no falla otros ámbitos, sino falla la justicia en que sus ámbitos donde se discurre el análisis de la situación de este asesinato de su abuelo, termina que a los pocos meses es liberado y está actuando... Hacerse loco es bastante fácil. Por eso. Habría que poner el foco en las debilidades que el sistema judicial presenta o las contradicciones que presenta para resolver situaciones como esta, donde no aporta nada, sino, en definitiva, para el caso particular de este individuo, le habilitó la situación de seguir haciendo lo que venía trabajando. Vuelvo sobre la anécdota, entre comillas, ¿no? El 7 de abril de 2017 mató a su abuelo, Gualdemar Ross, de 68 años, delante de su abuela y de varias tías. Dice el observador, Jairo discutió con su abuelo porque el veterano delincuente, tenía siete antecedentes, no era partidario de realizar acciones que afectaran a los vecinos. Jairo, en cambio, defendía lo que luego sería un operativo masivo de desalojo de vecinos a punta de pistola. En esa conversación, según declaró una tía, Jairo pronunció una frase que se convirtió en una especie de santo y seña de los chingas. Entre comillas, si somos, que se noten. Terminaron mal los raviles del domingo, parece. Creo que lo primero es, obviamente, la solidaridad con Gustavo Leal. Uno se imagina lo que debe ser de una amenaza de muerte de un grupo de este tipo, tener que tener una fuerte custodia policial y tener que vivir en esas circunstancias, ¿no? Eso debe ser muy complejo. Así que merece todo el respaldo. Era evidente que Leal estaba corriendo riesgos por el tipo de operativo y por el protagonismo que asumía. Ahí está. Era la cara visible de esto, ¿no? Las veces que yo lo entrevisté, dudé y al final no le pregunté por las precauciones, por las normas de seguridad que estaba teniendo que manejar. ¿Sabés por qué no lo mencioné? Para no dar manija en ese sentido. Pero era algo evidente, ¿no? Era algo evidente que estaba en una posición muy, pero muy peligrosa. Creo que eso hay que valorarlo porque realmente está poniendo... Se pone en una situación, al cumplir bien su tarea, en una posición compleja que, como se decía, es la experiencia de otras zonas del mundo donde hay que enfrentarse con este tipo de corporaciones mafiosas, ¿no? Y que llegan a este grado de violencia y de acciones violentas, ¿no? Lo otro, creo que lo que decía Esteban me parece que es correcto, ¿no? Por algo también apuntan a Gustavo Leal. Creo que en este operativo y en esta nueva estrategia que parece estar siguiendo el Ministerio del Interior, parece estar dando en el clavo. A diferencia de toda una serie de medidas que había tenido el Ministerio del Interior que habían sido totalmente ineficientes para combatir el delito. Entonces, da la sensación de que esto ha sido efectivo, ha sido eficiente. En ese sentido, creo que es una buena noticia que dentro de una política de seguridad que ha fracasado con todo éxito en los últimos años, encontrar una beta en la que parece que se está haciendo exitoso. Hay tres aspectos de esto que yo creo que son bien significativos. El primer aspecto, leal, ¿por qué ocupa ese espacio? Yo lo conozco, no es de mi palo, nunca lo fue, pero es un hombre con una preparación desde el punto de vista profesional. Es un sociólogo muy inteligente, muy preparado, que cuando vos lo escuchás no declara bien, conoce bien la situación. Bueno, conoce mucho la zona, porque en su actividad anterior, hace muchos años, ¿no?, con Gurises Unidos, la ONG, desarrolló distintos proyectos ahí, con una ONG, trabajó y conoce a mucha de esa gente también, ¿no? Es un profesional, de primer nivel, y para las cosas necesitamos gente muy capacitada. Segundo, vos veías los operativos, estaba lleno de policías, armado a guerra, y estaba leal. Es decir, muchachos, hay que estar adelante, los policías te tienen que ver, los chorros te tienen que ver, tenés que ser, liderar, lo que yo le he dicho varias veces, es malo citarse, liderazgo es un aspecto fundamental, para la policía y para los delincuentes. Y tercer aspecto, no lo amenazaron a él, captaron que lo iban a matar, qué diferente. No es que le hicieron una amenaza, detectaron a través de un instrumento, que en este caso, otra vez, es fundamental, ¿qué es? La inteligencia. La inteligencia policial, en el sentido estratégico, en el sentido, porque este operativo contra todas las viviendas y todo eso, eso también es inteligencia, porque para llegar a identificar dónde voltear, qué destruir, hay que hacer inteligencia. Entonces, simbólicamente, esta es una realidad que muestra que golpeamos el Estado, el gobierno, donde había que golpear, cómo había que golpear, y las consecuencias son las que son esperables.